No sabía cómo iba a salir de ahí, no sabía qué iba a pasar conmigo. En redes sociales se ha hecho tendencia el hashtag Justicia para Dani. Usuarios están exigiendo que escuchen el caso de Daniela, una joven quien denunció a través de su cuenta, que fue arremetida íntimamente por el actor Gonzalo Peña, siendo un amigo suyo llamado Eduardo Ojeda, quien le habría realizado los actos, mientras que el actor no hizo nada para defenderla. Según lo que dice en su video, los actos ocurrieron el pasado 14 de marzo del 2020. Daniela junto con otras personas habían ido a un viaje a Acapulco. Ella relata que después de la cena se le subieron las copas, como al día siguiente asistirían a pescar. Ella le dijo a Gonzalo y a Eduardo que pasaba a retirarse. Ella se fue al cuarto que le habían asignado, el cual tenía que compartir con Gonzalo. No pasaron ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Daniela contó que a ella nunca le preguntaron nada. Ella se paró y se fue al sillón que estaba ahí al pie de la cama. El único que la empezó a seguir por todo el cuarto fue Eduardo, mientras Gonzalo se quedó acostado. Todo el tiempo ella le decía que no, que la dejara en paz, pero nunca sintió desconfianza. Daniela cuenta que ya había pasado por situaciones similares, en las que su primer no había sido ignorado. Tenía que decirlo varias veces para que fuera escuchada. En esa ocasión, a la octava vez que dijo no, Eduardo le dijo que flojera rogarte, ni que estuvieras tan buena. Después de esto, Eduardo sale del cuarto. Daniela se queda dormida en la cama y se despertó en el momento cuando ella estaba siendo arremetida íntimamente por Eduardo. Porque ya me estaban per***ando, me estaban per***ando. Y me estaba per***ando Eduardo. En este video, Daniela platica que cuando lo ve, se quedó en shock. Pudo tomar conciencia cuando él le dijo algo tan fuerte, mencionando las palabras, ¿dónde quieres que termine? Ahí ella pudo notar que la estaban arremetiendo íntimamente. Me empezó a jalonear y me empezó a decir que él todavía no había acabado, que era una maleducada. Eduardo empezó a arremeterla físicamente. La estaba manoteando y le gritaba a Gonzalo, que por qué la habían invitado, que era una tal por cual y una maleducada. Gonzalo se paró muy molesto. Fue en ese momento que Daniela se dio cuenta que estaba frente a dos cerdos. Sintió tanta desconfianza. Tenía que salir de ese lugar. No sabía qué le iba a pasar. No sabía qué más le podían hacer en su contra. Ella no conocía a nadie. Ellos estaban tratando de hablar con ella. Daniela no contestaba. Ellos empezaron a desesperar y entraron al baño. Cuando salieron, estaban con una actitud completamente diferente. Le hablaban, le preguntaban qué tenía, qué le pasaba. Como la actriz seguía sin reaccionar, los hombres se fueron a pescar. Pero Eduardo, antes de salir del cuarto, le dijo Ahorita te traigo de comer, mi amor. En una segunda parte del video, ella platica que gracias a un mesero que la ayudó a salirse, ella puso una denuncia. Ese mismo día de los hechos. Tuvo que avisarle a sus papás. Se tuvo que someter a unos exámenes muy fuertes. Y aún así, Gonzalo y Eduardo estaban libres. Lamentablemente, en ese momento, el padecimiento mundial entraba a México. Y en el juzgado le dijeron que todo el proceso se haría más lento, debido a que estarían cerrando muchas locaciones. Daniela platica que está realizando este video, porque Gonzalo, al día de hoy, le sigue escribiendo. Daniela muestra los mensajes donde Gonzalo lamenta que ya no hable más, y menciona que él incluso le está escribiendo a su hermana. Daniela quiso aprovechar para mandarle un contundente mensaje al actor de ¿Qué le pasa a mi familia? Asegurando que no entiende por qué la sigue buscando. Dirigiéndose a Gonzalo, ella comenta que nunca entenderá lo que pasó, pero que sí lo perdonaba. En estos mensajes, al parecer, él como que le pide perdón. A Eduardo también le manda un mensaje, y hace un llamado a las autoridades, añadiendo que cada acción tiene consecuencia, señalando lo que él arremetió íntimamente en su contra. Gracias a todos ustedes, les puedo dar la noticia de que Eduardo acaba de ser detenido. Y ya solo falta Gonzalo. Esto fue Famosos de Cerca, nos vemos muy pronto. Bye.